Hola amigos pensionados, soy abogada de Pensión Justa y el día de hoy daremos una pequeña información sobre los conceptos que son considerados al otorgarle su pensión por parte del Issste. Amigos pensionados, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Como siempre, es un gusto que nos acompañe en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos. Para que de esta manera podamos llegar a más pensionados. El concepto por considerar es el establecido en el artículo 17 de la ley del Issste, el llamado sueldo básico. Y será del tabulado regional que para cada puesto se haya señalado, el cual tendrá como un mínimo un salario mínimo y como máximo 10 sumas. ¿Cómo se compone el sueldo básico? De acuerdo con la ley del Issste, el sueldo básico de los trabajadores al servicio se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación. Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña. Sobresueldo es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios. Compensación es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que cubra con cargo a la partida específica denominada compensaciones adicionales por servicios especiales. En pocas palabras, su pensión será el 100% del sueldo básico del último año anterior a la fecha de la baja como trabajador. De esta manera es calculada su pensión al momento de ser otorgado por medio de la concesión de pensión. Si bien es cierto que el Issste debe de calcular las pensiones correctamente, en algunas ocasiones no lo hace, por lo que si usted tiene este problema o tiene dudas al respecto, se puede acercar con nosotros para ayudarle. Recuerde que nuestra asesoría es totalmente gratuita y puede contactarnos a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o por medio de nuestras redes sociales. Amigos pensionados, para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.